El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy tenemos mucha información Por eso vamos a traer nuestro Sistema informativo aquí Tenemos que darle gracias a Dios Porque los anunciantes están regresando Nuevamente gracias a la credibilidad de Impacto El contrato De un asesino por parte de un tipo Que no quería dejar Que su novio universitaria lo dejara No quería dejar que su novia No que no permitía que su novia universitaria lo dejara Disculpe la redundancia Pues fue la causante De que ese universitario estudiante Lo enviaran a la cárcel modelo Por tentativa de homicidio Que dice la información El hecho ocurrió en el parque San Pío Según la fiscalía Jordi Jair Duarte Contrató a un agresor Para que atacara con una navaja a su exnovia Encontramos eso un problema apasional De un joven Frente a una señorita La cual pretendía La señorita termina esa relación con él Y él actúa de esa forma Para llamar la atención Con las consecuencias penales Que ya sabemos Al parecer el joven Quería llamar la atención De su excompañera sentimental Haciéndole creer Que un compañero de trabajo Que la pretendía Lo tenía amenazado Y además lo golpeaba Se hace presentar Ante la novia Como una víctima Inclusive hay un momento En que llega con Moretones Y con heridas leves Y le hace saber a ella De que Lo están amenazando Le indica A la novia O la exnovia Que el posible autor De esos hechos Es una persona Apodada el mono Que es un compañero De trabajo De ella Y Le hace creer Le hace creer a ella Que él Es el posible responsable De esas heridas En varias ocasiones Manifestó ser la víctima De la historia Incluso le dijo A su expareja Que lo estaban extorsionando Hace una llamada Donde están pidiendo 500 mil pesos Para dejar de Producir ese tipo de heridas El día de la agresión La joven Fue trasladada A un centro asistencial Luego de las investigaciones Las autoridades establecieron Que el autor intelectual Del intento de homicidio Era el joven estudiante De psicología De la UPB En principio Se está determinando Una tentativa De homicidio Que puede estar Entre los 8 Y los 20 años De prisión Bueno 8 y 20 años De prisión Le pueden estar metiendo A este estudiante Por ese delito ¿Qué tal no? Porque la pelada No quiso ser novia De él Entonces La quiso mandar matar O la quiso venir En el parque de San Pío Si ve cómo contrató Oiga Y lo triste Es que esas imágenes Son de cámaras de seguridad Y de la policía Las manejan Y No llegaron policías Usted no ve que Lleguen policías En cambio a mí Una vez que parqué En la 33 Mientras me paré ahí A contestar una llamada Porque uno no puede andar En la moto Manejando Y contestando llamadas Entonces me paré Saqué el teléfono Y llamé Cuando Pum Me llegaron los policías Y era que estaban empecinados Y según me dijo Uno de los policías De tránsito José Es que a usted Alguien de las cámaras De seguridad No lo quiere Porque de allá Reportaron Que teníamos que hacer Operativo Y es que teníamos que hacer El comparendo a usted Pues claro Si es que allá Yo no sé cuál es el comandante De los del sistema De telemática De la policía Pero antes Habían unos policías Torcidos de ahí Que yo los había denunciado Y un capitán Que era torcidito también Uno que parece Que le hubiera salpicado El chocolate Porque tenía más pecas Que el hijo de madre Y ese tipo No me quería mucho a mí ¿Qué pasó? Pues es donde yo estuviera En vez de Como a mí Debe protegerme Porque yo debo andar Con la escolta De la policía La policía Están encima mío Ayudándome No ese día Me querían ir a joder Pero bueno Hay policías malos Son poquitos Son desgraciados Y por eso No les gusta mucho Porque José Velázquez Aquí lo levanta Pero yo felicito A los policías Bueno y me respeto Saludos motero Para los buenos policías Tanto activos Como retirados Que siguen siendo policías Porque siguen Devengando de la institución Son retirados En uso O en retiro Como mi amigo El sargento Norberto Cárdenas Quien no se la quiso Quien no se la quiso Dejar montar De un general Aquí Yesivázquez Prada Que ya pidió la baja Creo Yesivázquez Prada Que era inspector General de la policía Saludo para mi amigo De Talabartería Comuneros Donde fabrica Y hace la reparación De las monturas De toda clase De artículos De cueros Arreglar forjas Que más Correas Yo las mando a hacer allá Porque no me gustan Las correas Que compra uno En la calle Porque las correas Que compra en la calle Se las venden por cuero Tienen una badanita De cuero Pero son malas No son cuero cuero En cambio Don David Noza Si le hace El cuero perfecto Y yo les compro Las hebillas Que yo quiera Y que bien David Notza En la carrera 19 30, 40 Y enseguida A media cuadra Del parque Centenario Hacia la quebrada seca Por la carrera 19 David Notza Saludos a su compañera Y hoy estuve comiendo Empanadas deliciosas Empanadas Yallita Muchos de los domiciliarios Motociclistas Que están sin empleo Yo les había dicho Vayan a la carrera 25 Compre las empanadas Que le dan al precio De por mayor Panadas Flautas Papas Y toda esa cosa Y usted se para En la puerta De un colegio En una obra de construcción Y allí las vende Y verdad que han ido muchos En la carrera 25 Número 3125 Empanadas Y delicias Yallita Ventas sobre pedidos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted ¿Cómo? ¿Cómo fue rescatado Un ganadero Que tres ratas Tres delincuentes Comunes Querían vendérselos A la guerrilla Al ganadero Y a otras tres personas Que secuestraron Afortunadamente El ganadero No fue tan pendejo Alguien de la familia Se dio cuenta del secuestro Llamó al gaula Y el gaula Del ejército Inmediatamente Antes de media hora De que los habían secuestrado Los habían encerrado En una pieza Y como el ganadero Se voló Pues Los otros tres Si quedaron En poder De los delincuentes Sin embargo Los capturó El ejército Les cayeron Nosotros acabamos De desayunar Y nos íbamos A dirigir al corral A hacer el trabajo De la vacunada Que son programaciones Que se hacen Todos los años Todos los semestres Entonces ese era el trabajo Que nosotros Y al ir a empezar A salir de la casa Ahí nos interrumpió Tres Tres bandoleros Ahí armados Llegaron haciendo tiros Y bótense al piso Y bótense al piso Si Y después de que Estar en el piso Entonces les dice El uno al otro Amárrenlos Amárrenlos Y empezaron A amarrarnos De las manos Y entonces ya Después llega El otro Y me dice La camioneta La llave de la camioneta El vaquero ¿Dónde está? Porque el vaquero Era el que estaba Recogiendo los ganados Y entonces Tenía que cogerlo a él Para que no diera información Entonces él se fue A buscar al vaquero Entonces ahí quedaron dos Y en un momento Entonces le dice El uno al otro Enciérranlos allá En una pieza Y empezaron a meter Uno por uno Entonces en un momento Yo vi que se entró uno Y después se entró el otro Y entonces yo tuve La oportunidad De salir corriendo Ya cuando el helicóptero Aterrizó ahí en un potrero Y yo estaba Más o menos Como a 200 metros Y entonces yo Con una hoja De matarratón Le hacía señas Que yo estaba ahí Que yo estaba ahí Entonces corrieron Y me rescataron Mientras las familias Aseguran que esta es Una segunda oportunidad Que les entrega la vida Uno de los veterinarios Se recupera de las lesiones Que recibió por parte De los secuestradores Fue gracias al GAULA Gracias a la policía Gracias a toda Esa acción rápida Mire mi Dios Volvió y nos lo trajo Otra vez a la casa Volver a vivir Empezar nuevamente Eso es Parte de la historia En dos Sí Es un susto muy No se lo desea uno a nadie Una experiencia muy difícil Aunque no se capturó A ninguno de los secuestradores Las autoridades aseguran Que mantendrán Los operativos En esta zona Inicialmente El secuestro Lo hacen Delincuencia común Pero la ruta Que llevaban Es hacia la parte alta Del norte Santander A Cariz Ante Alisto Teorama Donde delinquen Las FARC El ELN Y el EPL Unidos Normalmente Los venden A estos grupos Terroristas Afortunadamente La reacción Las llamadas Iniciales Y la reacción De las tropas El entrenamiento Del GAULA Santander Pues logramos Rescatar A estas tres personas Ya están en el sitio Tomando huellas Mirando Pruebas técnicas Para poder llegar A los responsables Que querían efectuar Este hecho En este mes De las madres Bicicletas Milán Tiene el regalo Perfecto para mamá Para que mamá Se ponga más bonita Y cuide su salud En Bicicletas Milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio Multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas Milán Para mamá El regalo perfecto Todo a precios De mayorista Compruébelo Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos O manuales Pasamanos En acero Y vidrio De seguridad Portones Americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio De seguridad La calidad Diseños Vanguardistas Y el uso De los mejores Materiales En el mercado Más de 10.000 De más de 10.000 clientes Satisfechos Baracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Seguimos en impacto Con carrera 25 Hermosa Hermosa Bicicletas Antes de trabajar Neuronoticias Andrés Chalupa En este mes Y todas las muchachas De bicicletas Milán En Florida Blanca Las fotomultas Están de cada día De mal en peor A la gente Tienen que notificarlas Se han caído Muchas fotomultas Tienen que suspender El contrato De las fotomultas Claro que la abogada Que habla aquí Es más enredada Que una caja De anzuelos No se le entiende Nada de lo que dice Lo que es cierto Es que Los taxistas Interpusieron Una acción De tutela El juzgado Falló A favor De esos De algunos taxistas Donde le ordenan El juez Al secretario De tránsito Del director De tránsito Florida Blanca Manuel José Hernández De que tienen que Suspender el contrato Con la empresa Infracciones electrónicas De Florida Blanca Para que no sigan Sacando fotomultas Sin embargo Hasta la fecha Siguen sacando multas Y dicen que van a Meter una tutelatón Van a condenar La justicia Por Dios Lo que si bien es cierto Es que el contrato De la detención Electrónica De fotografías Sigue en pie Y que la La misma Dirección de tránsito De pronto No ha tenido La voluntad De sentarse Con la Con la empresa Contraticia Infracciones electrónicas Y de una manera Lleguen a un acuerdo Y den una suspensión Provisional Confirma Lo que dice La primera instancia Y ordena Que en el término De 48 horas La dirección De tránsito Proceda a anular Pero lo más chistoso Es que la dirección De tránsito Inicia un nuevo proceso Entonces estaremos Ahí pendientes A qué acción Sigue siguiente Porque entonces Si ellos no quieren Acatar lo que un juez De la república Está ordenando Entonces procederemos Vamos a presentar Un desacato Felices Se encuentran Los transportadores Quienes esperan Que con estas acciones Se pueda anular El cobro ilegal Que les ha quitado La tranquilidad Contento Estamos felices Porque el proceso Que estaban cometiendo Contra nosotros Sobre ese Monstruo tan grande De las fotomultas Nos estaban quitando La plata Muy miserablemente Se va a realizar Una tutelatón Para que todos Los ciudadanos Puedan defenderse Entonces ese es el paso Que va a seguir ahora Bueno se va a seguir Una tutelatón Porque sigue lo siguiente Que es una seguidera De la seguidilla Pero bueno Es abogada Y ella sabrá Lo que dice Y lo que hace Saludo motero Para los amigos De publicidad Romel Mire ahora Todos los que sean Candidatos a comuna A junta de acción comunal Candidatos a la alcaldía Candidatos a consejo Candidatos a lo que sea Pues O si usted tiene una empresa Busque a Publicidad Romel Publicidad Romel De Sergio Martínez Rojas Le hace Todo lo que tiene que ver Con impresión digital Microperforado Para los carros En fin de todo Llame o vaya Directamente a la calle 22 20 50 Repito Calle 22 20 50 Publicidad Romel Digital Fine Saludo para Sergio Martínez Saludo también Para mi amigo El Cucho Don Héctor De Viviría la Económica Y a Tati Su compañera En la calle 22 Con carrera 22 Número 22 22 Calle 22 22 22 Ahí está Viviría la Económica También Si usted quiere Comer delicioso Frente al Hotel Chicamocha Hay un sitio Que se llama Comida Rápida Don Buñuelo Un día diferente Hay Buñuelo Frappé Empanada Jugos Café Calle 34 30 59 Frente al Hotel Chicamocha Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Esta fue la llegada Del helicóptero Con unos heridos Que Resultaron Bastante lesionados Especialmente Un bebecito De mes y medio De nacido 46 días Porque En el carro De iban con su mamita Y con otras personas Iban de pronto En el carro Cuando la banca Se hundió O mejor dicho Se les hundió al piso Y fueron a caer en un abismo Resultaron bastante heridos Sobre todo el bebecito Como no había Por donde sacarlos Porque quedaron bloqueados Entonces El alcalde Perdón El presidente del consejo Llamó al general Comandante de la segunda división Y dijo General ayúdenos Miren no tenemos Como sacar unos heridos Y hay un bebecito Y están muy mal Y el general Mandó el helicóptero Así como se utiliza En acciones humanitarias Mandó este aparato Para que evacuara los heridos Bueno este es el momento En que las ambulancias Cuando vieron Que se acercaba el helicóptero Se llegaron Hasta el helipuerto Mientras el helicóptero Llegaba Escuchemos Lo que pasaba En el helipuerto Esta mañana En la quinta brigada Del ejército nacional Aquí el helicóptero Aquí el helicóptero Estaba Ya listo Con los pilotos De la aviación Del ejército Del Black Hawk Estaba listo Para aterrizar Aquí veíamos Al artillero Del helicóptero Junto al piloto Y al copiloto De la aeronave Que traían los heridos Ahí veíamos A los pasajeros Cuando estaban Ya a punto De tocar tierra En el helipuerto De la quinta brigada Junto al hospital militar Estos heridos Fueron trasladados Como lo decíamos Hasta el hospital Universitario De Santander Donde recibieron Las atenciones Necesarias Para salir De este trauma Difícil De ese trance Debido Al accidente De tránsito Donde el campero En que se desplazaban Se dio Pasaba por la vía Que se dio a terreno Y fueron a caer A un abismo Aquí los enfermeros Del hospital militar Se aprestaron Junto con el personal De periodistas Y todos Estábamos listos Para llegar allá Hasta el helicóptero Y poder Evacuar A las personas Que traían heridas La primera Que iban Bueno Primero que se bajó Fue una enfermera Que después posteriormente Se bajó La persona herida Veíamos a los pilotos A los comandantes De la aeronave Del helicóptero Blackhawk De la fuerza militares Veíamos también Al personal De enfermeros Veíamos a todo mundo Ayudando en la evacuación A los soldados De la quinta brigada A los suboficiales En el esquema de seguridad Aquí está el copiloto De la aeronave Y el piloto Como ustedes lo pueden apreciar allí Que son televidentes De impacto A esta hora Nos están viendo Y confesaron Que son fanáticos De este programa De televisión Gracias a Dios Hacemos algo Para que a todo el mundo Le guste Mira que tal Es ametralladora En medio de las armas Un helicóptero Un aparato Utilizado para la guerra Para darle duro A los terroristas También Es un medio Para transportar los heridos Ustedes van a ver allí A esta coronel A una mayor La que está al lado Del día azul Una mayor Una monita Que está allí Esta es la señora Que fue montadora Esa que ustedes están viendo Ahí ayudando A trasladar el herido Esta señora Fue la que nos sacó Y sacó a los militares Lisiados Ya del hospital militar Que fueron a darle ánimo Al Su oficial Al cabo Que resultó herido Cuando una mina Quebrapata Le voló Los dos pies Mientras instalaba Un juego Sin infantiles En Abrego Norte De Santander Esa es la mayor Como les decía Esa es la vida Que resultó bastante Montadora Con este periodista Y con los militares Que psicológicamente Fueron a decirle Vea la vida sigue Aquí estamos bien Pero esa señora Lo retiró Aquí estamos Con varios muchachos De la oficina de prensa De la segunda división Del ejército nacional Estaban los helicópteros Evacuando otros heridos Ya llevaban tres niños Si vieron ustedes Que llevaban al niño En una ambulancia A la señora En otra ambulancia Y otra persona Que resultó bastante lesionada También Lo llevaban en camilla A otra señora Que resultó Bastante herida Ya la mamá Y el bebé Habían evacuado Una ambulancia Que arrancó Y eso es una labor humanitaria Muy buena Que hizo nuestro glorioso Ejército nacional Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Vamos con una pequeña pausa Y enseguida Seguimos con ustedes De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia A la consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña Engañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín Motos y Motos Te invita a hacer realidad El sueño de comprar moto En Motos y Motos Tenemos motos de bajo O alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KTM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para todos los amigos Que nos están viendo En este momento Hay una madre En Piedecuesta Que está feliz Porque tiene Unos hijos Que son orgullo De ella Que bonito Que una mamá Diga eso La mamá De un policía Y de otros muchachos Que también Están sintonizándonos En este momento En el barrio Chacarita De Piedecuesta La señora Ana del Carmen Flores Para Milton Javier Flores Que también Nos está sintonizando Y Jairo Salamanca Todos los amigos De las Quijín De la Policía Nacional Que también Nos está viendo Al Cabo Mora Al Intendente Pérez De Al perdón Al Patrullero Pérez También de la Dirección De Protección De la Policía de Ipro Al Mayor Piñeres A todos los muchachos De automotores También A los de la Guardia Que nos están sintonizando A los buenos policías Porque a los malos Aquí toca darles duro Desgraciados Para que no hagan Quedar mal A los buenos Que trabajan honesta Y honradamente Seguimos en impacto Vamos a ver Con qué vamos Neis ¿Cómo Es que llega Ah bueno ya no Ya eso fue lo que dijimos La llegada luego de ¿Cómo fue la llamada Que le hicieron Al comandante De la segunda edición Para que Ayudara a rescatar Con el helicóptero De esos heridos Que acabamos de pasar En la nota anterior La evacuación humanitaria Con la aviación del ejército Decimos una llamada Del presidente Del consejo De Málaga Donde nos pedía El apoyo Porque no tenían Otro medio Hay una familia Que venía hacia Málaga Y el vehículo Se salió De la De la vía Viene una familia Completa Papá Mamá Una Niña De nueve años Y un bebé De nueve meses De aparecer bien En algunos De los dos graves Por eso se está haciendo Esta evacuación Para poder apoyar A la ciudadanía Al pedido Una evacuación Humanitaria ¿Y niña del helicóptero En estos casos Lo están utilizando Para operativos militares Y también para hacer Esa labor social Que le compete A nuestra fuerza El ejército Cumple la función También social Para Actuar a favor De la ciudadanía Como centro de gravedad Del trabajo De los soldados De Colombia Por eso hoy Al llamado Al clamor De la gente De Santander En particular De Málaga De ayudarlos A evacuar Estas cuatro personas El único medio Que había Es el medio militar Y por eso Estamos Utilizando Nuestros helicópteros Militares Que también son Utilizados Para combatir Al terrorismo Y también Los utilizamos En la parte Social Como es Salvar unas vidas Como lo estamos Haciendo el día Felicitaciones General Y también Al general Zapateiro Altamiranda Eduardo 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 Enrique Saludo Motero Mi hermano Todos los soldados Que a esta hora Están viéndonos Al grupo de transportes Del batallón De servicios Al combate Mercedes Ábrego Y también A la policía Militar A los amigos Del batallón Ricaute El batallón Caldas Todos los que nos Están viéndonos Saludos Saludos Miguel Saludos 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 También para el soldado Profesional Méndez Asencio Benjamín Y a su señora Marta Patricia Las mujeres Autopista En una moto Vea La placa E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-C-4-C Para manejar Ah Por Dios Vamos a enviarle Al director de tránsito Y a una gente Para que le hagan La fotomulta Porque esto es valedero También Un agente de tránsito Lo estaba viendo Y me dijo José pásenme el video Que la voy a pasar Esta es la vieja Vea Trabaja Creo que en un almacén De muebles O algo Porque llevaba Icopor Llevaba ¿Cómo se llama? Espuma Llevaba también Otro tipo de material Como el neopreno Esa cosa Y llevaba En lo que se hace Me deja el cuero La cuerina esa también Por Dios Increíble Como la gente Sigue haciendo de las suyas Y se matan Con tanta irresponsabilidad Muchas mujeres Cometiendo infracciones Uno cree que la mujer Por ser madre Y por el hecho de ser mujer Y que merece Nuestro respeto Y nuestra consideración Son las más prudentes Y ya ve usted Que la mayoría De las que se han muerto Por no decir todas Es por burras Por imprudentes Decime perdón Ahí se van a rechar Los familiares Pero conmigo Pero arrechecen No conmigo Sino con los difuntos ¿Por qué cometieron Esas brutalidades? ¿Por qué pusieron En condolor a la familia? Por Dios Eso no le cabe en la cabeza A nadie De dejar hijos huérfanos No, no piensen La casona de la novena Es un sitio Donde todos Los que trabajan En la gobernación Los que trabajan En la alcaldía Deben ir a comer Porque es rico Y es barato La casona de la novena Queda ahí Detrás de la gobernación Calle 41 Número 9 ¿Qué? 928 Ahí debajo Del puente De la jirafa De ahí en Bucaramanga El puente de la jirafa Que comunica El puente peatonal ese Con la escuela Camacho Carreño ¿Cierto? ¿Qué llama esa escuela? La Camacho Carreño Ahí en seguidita De la esquina Una cuadra más abajo De la gobernación Para todos los que trabajan En la gobernación En la alcaldía Está la casona De la novena Parrilla Gourmet Platos a la carta Hay gallina Sopa de menudencias Carne oreada Fresca Pechuga a la plancha Comidas rápidas Hamburguesas Perros Ahí está abierto Desde las 5 de la mañana Porque hay desayunos Hay almuerzos Y hay comidas Hasta las 12 de la noche Domingos Y festivos Platos trípicos Calle 41 Número 9 28 En Bucaramanga La casona De la novena Parrilla Gourmet ¿Seguimos? Miren como la persiga La policía sigue persiguiendo A todos los miembros Del clan Úsuga En toda Colombia En Cúcuta Pero es que se les extendió Muchísimo De creación de enano Los criminales Aquí en Bucaramanga Hay muchos todavía En el norte Y en las zonas Que quieren controlar Las ollas del microtráfico Pero en Barranca Bermeja Y en el sur de Bolívar Capturaron estos sujetos El primer operativo Se desarrolló En el municipio De Magagué Donde se efectuó La captura De Feliz Mauricio Sierra Yepes Alias Felipe Segundo cabecilla De la estructura Criminal Héroes del sur Del clan Narcotraficante Úsuga Quien tras ser abordado Por los investigadores Y luego de practicarle Una requisa Sierra Yepes Intentó persuadir La acción policial Identificándose Con una cédula Falsa Este es una persona De elevada peligrosidad Está sindicado De al menos 43 homicidios De ser el actor Intelectual De 43 homicidios Y de aproximadamente El 80% De las extorsiones Que ocurren En la jurisdicción Del Magdalena Medio Y otros lugares Donde este sujeto Actuaba Delinquía De igual forma Un operativo Desplegado Por unidades policiales En el barrio Arenal De la comuna Uno Del municipio De Barranca Bermeja Permitió La captura De tres personas Entre ellas Snyder Quiroz Beltrán Alias Chiringo De 23 años Jefferson Andrés Alfonso Amaya De 22 Y Luis Alberto Perales Quinto De 30 años Alias Chiringo Ya había sido capturado En el 2011 Por los delitos De concierto Para delinquir Y homicidio A estas personas Se les fue hallado En su poder Un fusil AK-47 Una pistola Calibre 9 milímetros Y dos revólveres Calibre 38 Con la captura De estas personas Se debilita La estructura Del crimen organizado Clan Narcotraficante Unzuga En su componente orgánico Propinando un golpe A las actividades Criminales Y delincuenciales Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta La gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas Las ciudades Del área Metropolitana Papi ¿Ya renovó El seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente Al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra Del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque De las Nieves Renueve El seguro Obligatorio Y su run Personalizado Seguimos El impacto El defensor De los motociclistas En convención Norte de Santander Los niños Los estudiantes Estaban bastante Tristes Porque Un militar Que les construía El parque infantil Que les ayudaba Para que ellos Fuieran felices Disfrutando Jugando Resultó Con las piernas Cercenadas Destrozadas Por una mina Quibrapata Fuera de eso Los desgraciados Terroristas Que no les duele nada Y que parece que no fueran humanos Exhibieron los pedacitos De dedos De pie Colgados En la malla Del colegio Donde ellos estaban Donde los soldados Construyeron El parque Pues esos niños Y la mayoría De la gente buena De convención Salieron a protestar En contra de la violencia Eso es en el norte De Santander Con banderas blancas Los estudiantes De las diferentes Instituciones educativas Docentes Y comunidad En general Salieron a marchar Por las principales Calles de convención Norte de Santander Con el objetivo De reprochar Los actos violentos Donde la fuerza pública Y la población civil Se han visto afectados Durante los últimos días El buen nombre De nuestro municipio Y para exigir La paz Que rechazamos Todos los actos De violencia Que existen En nuestra región Para los docentes Es de gran importancia Que sean los jóvenes Quienes eleven Sus voces de protesta Para recuperar La paz Y la tranquilidad En esta zona Del país Ellos son el semillero Ese es el futuro De nuestra región De nuestro municipio Del país Y eso es lo que queremos mostrar Que de la mano De ellos Mostrarles otra Colombia Mostrarles otra convención Otro Norte de Santander En paz La intención De la población En general Es que el país Conozca la parte positiva De convención Sus raíces Sus costumbres Su cultura Y la calidad humana Que tiene Convención es un pueblo Muy tranquilo Muy pacífico Con esta marcha Queremos expresar Que todo el pueblo De convención Merece la paz Quiere vivir en paz Somos gente de paz Con frases directas Los jóvenes Buscan un mejor futuro Que desean construir En unión Esa paz Tan anhelada Que han buscado Durante mucho tiempo Convención No es como lo pintan Hemos pasado por circunstancias Pero día a día Convención Lucha Porque la juventud Salga adelante Y nuestra mejor arma Es el estudio Convención Es un pueblo normal En el que podemos gozar En el que podemos bailar En el que podemos salir Somos personas normales Y somos personas de bien Que bonito mensaje Que le hacen Que le entregan Que le quieren hacer Llegar a la guerrilla A los terroristas Miren los terroristas Lo malo son poquitos Porque tienen que Joderse en la gente buena Por Dios Dejen en paz a la gente Si quieren seguir De ratas Delincuentes Hagan la guerra Pero contra los que Tienen que hacer la guerra No contra la población civil Dios mío Terrible Es el clamor de los niños Primero que lo escuche El Dios Todopoderoso En una oración al cielo Y después que el Dios Todopoderoso Se encargue De hacerle justicia A esos terroristas Mía la justicia Yo pagaré Dice el señor Saludos A esta hora Para los televidentes Que nos sintonizan En la ciudad de Bogotá Eulogio Muñoz Cornejo El médico Lama También saludo Saludo Motero Saludo para Jorge Hernández Y su esposa Lilia Larcón En el barrio Chapinero Alto En el barrio Galería Saludamos al Jarlista Chicho Flores Y a todos los que vamos A estar en Medellín En el encuentro Segundo Rally Internacional Harley Davidson Y de alto cilindraje En Medellín Del 15 Perdón Al 17 De este mes Este fin de semana Nos vamos para Medellín Allá vamos a acompañar A nuestro amigo Willy B De la Harley Davidson Quien ha sido El que más moto Harley Davidson Ha vendido en Colombia Va a ir mi sargento Hernando Cuevas Hernando Méndez Va a ir Van a ir los renegados Julián Páez Alirio Mantilla Va a ir los chiller César y Jorge chiller Van a ir Los amigos de la BMW Club BMW Don Carlos Luis Carlos Verano Don Oscar Arias Bueno Van a ir muchas personas Saludos para mi primo Eduardo Velásquez Correa También De transporte San Silvestre San Silvestre No bueno ¿Cómo se llama? Bueno En San Gil Una empresa de transportes Que tiene en este momento Lo mismo Don Oscar Arias La empresa de Tractomuleros Saludos para los amigos De Extra Rápido Motilones Para Freddy Su gerente En la ciudad de Bucaramanga Para los amigos Los bomberos de Cotazzi Que todos nos están Sinalizando Muchas gracias A los bomberos De Terpel De las diferentes estaciones De servicio En el área metropolitana ¿Qué tal este tipo? ¿Cómo es posible Que en la avenida González Valencia Y en todas partes Haya cualquier cantidad De infracciones Hasta el alcalde De Bucaramanga Hace ese giro Prohibido por ahí ¿Qué se espera De los demás Si el alcalde Lo hace? Los policías Obligan a la camioneta De la alcaldía Que se baje por ahí Llega un giro Prohibido Al venir de la avenida González Valencia Y bajar por la calle 50 ¿Qué pasa? Es un giro Prohibido Porque es una doble vía Si vienen De la avenida González Valencia Cruzan la 27 Hacia el centro De Bucaramanga Tienen que hacer El giro A la oreja No Estos llegan Y hacen el giro Prohibido Mire lo que hizo Este motociclista Aquí Nunca pasa Aquí Nunca pasa Un agente de tránsito Por aquí Para sancionar A los irresponsables Que hacen Este giro Vean Miren todos Y miren de la bolsa Párenla ahí Neis Ahí Miren de la bolsa Ya paró No bueno Ya la dejó pasar ¿Ya qué? Ahora miren lo que hace Párenla ahí Cuando se le vea La placa de la moto ¿Qué placa de la moto es? Regrésemela con el cursor Háganme el favor Pero la placa de la moto es No con el cursor Bueno La va a mandar otra vez Ahí BRU No con el cursor De a uno De a uno De a uno Con el cursor De a un toquecito BRU 79D Una vez 125 negra Ese hace un giro Prohibido Y allí Todos los días Carros Taxis Motos Hacen ese giro Prohibido Sin importarle que vengan Y Lo hace el mismo Alcalde de Bucaramanga A las 7 y 30 de la mañana Cuando el alcalde Es puntual Y va para su oficina Para su despacho Los escoltas De la policía Y del tránsito Obliga La ley 1383 No tiene excepciones Ojalá se cuadraran Los amigos del procurador Carlos Mesa Doctor Mesa Usted que es mi amigo Y que es televidente de impacto Hágale un favor grande A la comunidad Sancione Al alcalde de Bucaramanga Y a los agentes de tránsito De policía Que obligan A que los carros De la alcaldía Y el gobernador Se coman ese cruce Hagan ese cruce Prohibido Pero a quien van a sancionar Si los agentes de tránsito No están ocupados Recogiendo motos En las grúas No importa que haya trancón No importa donde hayan Más infracciones A ellos les importa recoger Porque la orden de Rafael Horacio Me tienen que recoger Todas las motos En un retén Con 10 Agentes de tránsito Y dos grúas Pero aquí hay que partir A la gente Para que la gente Aprenda que lo que necesitamos En tránsito es plata Aquí no necesitamos Sancionar a los responsables Ni tampoco Evitar los accidentes De tránsito Aquí lo que necesitamos Es que Nos produzca plata A la dirección de tránsito Eso dice Rafael Horacio Pero procurador Carlos Mesa Usted que nos vea Aca algo hermano Ojalá doctor Bueno Una pausa Con los amigos Donde usted debe Comprar la bicicleta Donde debe comprar La elíptica El aparato Para las abdominales Para que la mamita Se ponga en forma Se ponga saludable Bote los gorditos Bote las toxinas Prevenga La tensión arterial Que le puede producir Una trombosis Que mamita No se arriesgue Yéndose a la calle Sino que ahí mismo En la casa En una elíptica En una bicicleta eléctrica O estática Haga lo mejor Y también Domo si hacer hostolosa Para que usted Arregle la fachada De su negocio De su edificio Financiado Un taxi Para que le rente Millón ochocientos Libres al dueño En este mes de las madres Bicicletas milán Tiene el regalo perfecto Para mamá Para que mamá Se ponga más bonita Y cuide su salud En bicicletas milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas milán Para mamá El regalo perfecto Todo a precios De mayorista Compruébelo Domos y aceros Tolosa Una empresa Santanderiana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos O corredizos Eléctricos O manuales Pasamanos en acero Y vidrio De seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio De seguridad La calidad Diseños Vanguardistas Y el uso De los mejores Materiales En el mercado Son nuestra Carta de garantía Domos y aceros Tolosa Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Bueno La esquina De los taxis En Bucaramanga De Bracho Autos Saludo para mi amigo Chiqui Perrer De Style 923 Sergio de Eduard Diseñadores Que tienen Mire la congestión Tan tremenda Que tiene Bucaramanga Bucaramanga Tiene una congestión Difícil Están construyendo Las obras El tercer carril No querían Desocupar Los Bueno Esos de ahí De la autopista Los concesionarios De carros A pesar de que Le habían pagado Miles de millones De pesos Menos mal que el secretario De gobierno de Bucaramanga Se desalparra Galvin Y se puso los pantalones Ese es un varón Que hace cumplir todo Y de verdad Que desalojaron a esa gente La movilidad va a colapsar Y mire Rafael Horacio Lo que dice tan cínico Rafael Horacio Dios No es que La gente tiene que hacer sacrificios Porque estamos en las obras Y la movilidad En la ciudad de Bucaramanga Está bastante difícil Pero a mi no me importa eso Porque a mi me importa Es con las grúas Joder y partir A los que estén Infligiendo el pico y placa No importa que haya Trancón ahí Lo importante es armar Un reten más adelante Porque ahí van a caer Muchos infractores Que sí mismo El director de tránsito Por Dios La movilidad en Bucaramanga Es un eje fundamental Y es tema de análisis De las autoridades Quienes constantemente Se reúnen para idear Estrategias Y dar seguimiento Principalmente En lugares donde Se adelantan obras Han entregado Los predios Totalmente De lo que era Motoreste Y se empezará Un avance muy importante Sobre esa obra Que necesariamente Va a tener que Un carril Estar intervenido Y solamente Quedará Este carril Para el Misto Y el otro carril Para el Transporte Exclusivo De Metrolínea El trabajo Que se debe Adelantar En el puente De Conucos También es un tema De prioridad El puente Se va a Derribar Posiblemente En dos fases Para garantizar El paso vehicular Conforme así Lo tienen Ya previsto Los constructores Y como lo han manifestado En el comité De movilidad Pero sobre eso Se hablará Posteriormente Una vez se tomen Las decisiones En el comité Técnico Y mucha atención Porque el jueves Habrán cierres El día jueves La obra Del intercambiador Del mesón De los Búcaros Con la carrera 27 Estará totalmente Cerrada Es decir Tanto cerrada La avenida Quebrada Seca Como cerrada La carrera 27 Para el desarrollo De esta obra En el comité De movilidad También fue analizado El comportamiento De los conductores Con la rotación Del pico Y placa Que inició ayer Se han sancionado El día de ayer 60 vehículos Entre carros Y motos 40 que corresponden A motos Y el resto A otro tipo De vehículos Automotores Debo decirles Que la mayor infracción Que se aplica En Bucaramanga Una de las mayores Infracciones Es el incumplimiento De personas Que transitan Por horarios restringidos Y en zonas restringidas Así se siguen Desarrollando estrategias Que eviten La congestión En la ciudad Aportando a su desarrollo Bien Saludos Para el ingeniero Tolosa De Lomos y Acerros Tolosa Que nos está Sintonizando En este momento En el barrio Girardot En Villa de Girardot La gente Muy cochina La gente dice Ay que nos ayude La alcaldía Porque este olor Tan arrecho Que le coge a uno En las manos Y en los pies Porque la coyuntura Le duele mucho Y eso cuando Ese chikungunya Le hace A uno todo Y uno va a caminar Mejor andar En silla de ruedas No, no sean cochinos Si tienen llantas viejas Boten las llantas viejas Que es donde se deposita El agua Y se cría Los zancudos Se ponen La verdad Canastas En bases De cerveza Y de gaseosa En las casas Llenas de agua Claro Ahí ponen Los huevitos Los zancudos Y empieza Chikungunya A propagarse Hay por lo menos 150 personas Enfermas ¿Por qué? Porque en los barrios Populares Andan jodidos Tras decotudos Los copaperas Y no limpian Para evitar Que los zancudos Se sigan reproduciendo Como una plaga Se ha extendido El chikungunya En el asentamiento Villas de Girardot Hay más de 150 habitantes Que están enfermos Y el barrio Es lleno de zancudo En las noches Entonces para que nos colaboren Porque ya la gente No puede ni salir a trabajar Ya los niños Están muy enfermos No pueden salir Ni a estudiar Terrible Uy no se lo desean Ni al propio enemigo Porque de verdad Eso pica mucho Dolor de cabeza Dolor de fiebre Para caminar Ay señor Le creo que es uno Caminar en silla de ruedas Las condiciones del lugar Han facilitado La aparición del mosquito Adultos mayores Y niños Han caído por el virus Tres Ya está la niña De 5 años Y mi hermana De 29 años Y yo que estoy Mejorada Me dio chichinguña Ya también La comunidad Pidió cuanto antes La fumigación Para erradicar Por completo el vector Venga y haga una limpieza Una sanidad Porque estamos Muy fumigadas Mucha contaminación Aquí en esta envase Mucha, mucha La Secretaría de Salud Confirmó por su parte La muerte de una persona Por chichungunya En Bucaramanga Se evalúan dos casos Más de posibles Víctimas de esta enfermedad De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria de la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín Seguimos en impacto Yo si señora Me pillaron Estoy chateando Saludos al ingeniero Tolosa Leonardo Tolosa Que nos está sintonizando Y en San Gil A los televidentes Que nos están viendo A sus padres A don Edgar Tolosa A la señora Bernarda Gómez Y a su hermanita Juliet Que están sintonizándonos En San Gil Saludos Motero Mis hermanos También saludo Motero Para mi amigo Bracho Autos Brachito Don Orlando González Que Dios Todopoderoso Lo siga ayudando A recuperar hombre La gente lo necesita Usted crea una empresa O varias empresas Que le ha ayudado A familias Cuando usted le da trabajo A una persona No le da a una persona Sino a una familia entera Que vive esa persona Que trabaja En sus empresas Que bendición Brachito Esas personas y yo Le decimos al Dios Todopoderoso en oración Que lo siga manteniendo Saludable Que lo ayude a recuperar Para que siga trabajando Con ese ímpetu Ayudando a la gente Ayudando a las comunidades Y ayudando A quienes tengan una platica Para que hagan una buena inversión Y renten Y puedan sostenerse ¿Cuántos taxistas Se benefician? ¿Cuántas familias? Que bendición De verdad Que sí Brachito Usted es una bendición Para todos Saludo motero También para El pastor Víctor Manuel Bancilla Doña Doris Plata Para su hija O sus hijas Que nos están sintonizando Saludo motero También para todos Los trabajadores Del grupo Manejar Para Sarita Para Se me olvidó Ay Miguel Ángel Saavedra Y su mamita En el barrio San Martín Que nos están sintonizando Sí señor Saludo motero Pasamanos En acero Vidrios Domos Y aceros Tolosa Ya sabe Usted Unas escaleras viejas Ya con De palo O de metal Que se oxigen Y todo No las tenga Porque es un peligro Pasamanos Para las escaleras En acero En domos Y aceros Tolosa Techos corredizos Para los patios Que va a llover O algo Pero que usted Necesita que le quede Fresca la casa Con esos calores Porque el alcalde Bucaramanga Tumbó Tantos árboles Hombre Un techo corredizo En domos Y aceros Tolosa Un domo Corredizo Aproveche También Fachadas Y puertas De vidrios De seguridad Corredizos O giratorios Lo que usted quiera Portones En domos Y aceros Tolosa Seguimos en impacto Saludo para todos Los amigos De los cruiser Que nos están Sintanizando En Cúcuta Resulta que Dice la policía Que se han bajado Los homicidios Claro que le han dado Duro a las bandas Criminales Hay más controles Es cierto Dios quiera Porque Esa ciudad Con los problemas Económicos Y desempleo Tan graves Que tiene Y si no hay Suficiente Control de las autoridades Es caldo de cultivo Para los terroristas Para los narcotraficantes Y para las bandas Criminales Las autoridades En Cúcuta Han logrado Reducir el homicidio En un 77% En los últimos 15 días Esto con el despliegue De diferentes acciones Institucionales Entre ellas La implementación De puestos de control Fijos y móviles De esta manera Los índices De reducción En homicidios Alcanzan un 23% En el área metropolitana Y un 25% En Cúcuta Un consolidado De menos 23% De homicidios En el área metropolitana De Cúcuta Y tenemos Un menos 25% En la ciudad De Cúcuta Con respecto Al año anterior Eso significa 18 homicidios Menos Que el año anterior En el área Metropolitana Perdón En el área En Cúcuta Y 14 homicidios Menos En el área metropolitana Todos los resultados Que se han dado Con la policía En la calle Es un esfuerzo Que hace Digamos La policía Metropolitana Para tener La mayor cantidad De policías En la calle Generando Estos resultados No podrían ser Posibles Sin la colaboración De la ciudadanía Por eso El trabajo Que cada vez Vemos articulado Entre la comunidad Y la policía Da los mejores resultados El accionar De las autoridades Registra 18 muertes Menos En los 6 municipios Que componen El área metropolitana De la ciudad Y 14 asesinatos En la capital Del departamento La colaboración De la comunidad A la hora De denunciar Situaciones sospechosas Y actores intelectuales De crímenes Han sido clave Para obtener Estos resultados Bueno Yo creo que evitemos Esa nota La 13 Porque ya la habíamos pasado Vamos con la 14 Mejor Vamos a mostrarles Pero primero Déjenme saludar A los amigos De la policía nacional Las mamás Que se sienten orgullosas De sus hijos En el barrio Chacarita de Piedecuesta En el Carmen Flores Milton Javier Flores Y Jairo Salamanca También que nos están Sintonizando Saludos para La hermosa Pilar Gómez Que nos sintoniza En Miradores de San Lorenzo Con su papito Toda la familia Gómez Reunida Frente al televisor Viendo Impacto Saludos Para Doña Clotilde Y Diofanor Cañizales Su hijo Que nos están sintonizando En el barrio Comuneros Doña Clotilde Que Dios me la siga ayudando A recuperar muy pronto Saludos motero También para Johnson Díaz Johnson Díaz De Centro Auto Donde usted puede vender Y comprar las camionetas De lujo Camionetas a precios Muy económicos Eso sí y le pagan muy bien La camioneta que usted lleve No vaya a llevar un carro maluco Un carro picho Porque no se lo compra Y lo hacen quedar mal Porque ya le quieren vender Lo mejor a los clientes En Centro Auto De la calle 21 Calle 50 Seguimos en impacto Los caracoles africanos Siguen reproduciéndose En cantidades alarmantes Díganle a sus hijos Que si ven un caracolito No lo toquen Usted tampoco Ni siquiera con una bolsa De los quieticos Y llame a la CDM Para que lo recojan Porque si usted llega a tocar Un animalito de esos Tiene una bacteria Que produce Una cantidad de enfermedades Pero sobre todo Una enfermedad Que en el cerebro Le da a usted Y lo mata de una Que dicen los expertos Una importante Ploriferación De caracoles gigantes africanos Se está presentando En diferentes partes De la ciudad Y son considerados Una plaga mundial Este caracol gigante africano Se desarrolla Y se reproduce En el 90% De nuestro país Acá en los 13 municipios De nuestra área De nuestra jurisdicción Que es competencia De la CDMV Este caracolito Está considerado Como una De las 100 plagas Del mundo Estos son algunos De los cuidados Que se deben tener A la hora de encontrarlos Según la Corporación De la Defensa De la Meseta De Bucaramanga Podemos acometer De que la gente Tome conciencia De que no tener Contacto directo Con él Porque si tenemos Contacto directo Con él Podemos llegar A tener problema De una meningitis O problema de chistosoma A nivel de problema De una clasiculenteritis Lo encontramos En Florida Blanca Lo encontramos En Girón Lo encontramos En Piedecuesta Mayor índice Una proliferación Uno de los Problemas más grandes Que se está soportando Es de que Este caracol Es necrófago Y es polífago Yo creo que Puedo manifestar Lo que este caracol Lo que más consume Son excrementos Colocarse unos guantes De látex O bolsa plástica Recolectarlo Como lo hemos manifestado Recolectarlo Preparar una salmuera Lo introducimos Durante unos 20 minutos Hacemos un hueco profundo Y lo enterramos Recordemos que estos animales Son necrófagos Y se alimentan De excrementos Por eso Su importancia A la hora de manipularlos Para evitar contagios Y enfermedades En este mes de las madres Bicicletas Milán Tiene el regalo perfecto Para mamá Para que mamá Se ponga más bonita Y cuide su salud En Bicicletas Milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas Milán Para mamá El regalo perfecto Todo a precios De mayorista Compruébelo En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 O 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De Las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Ya saben El seguro de manejar Donde usted compra La revisión técnico-mecánica Y el seguro Y la póliza Si es por vida Una bendición grandísima Para ustedes Ore mucho por mí Para que Dios Nos siga bendiciendo Dios me lo siga bendiciendo A ustedes A Pablo Vázquez El periodista Que tengan una feliz noche Dios los bendiga Saludos Motero Aquí termina Impacto Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira